Vuelves borracha al amanecer Sé que has dormido con esa mujer Le echaste a perder ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un grito de amor Ya sé lo que pasó Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Mitiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya Porque es muy aplicable, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya Y abrete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció De ti me salgo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Mitiendo la ropa ni lavo cacharros Que otra aguante este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya, ya Porque es muy aplicable, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Y abrete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa Si regresas por mí Y te lo juro, te mato Te quemo la ropa, el reloj, los zapatos No me reto este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella, ya, ya, ya Porque es muy aplicable, ya, ya Que planche tus camisas Que te acompañe a misa Que te haga las tostadas Quédate con ella, ya, ya, ya Y abrete pa' su casa, ya, ya Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella el arroz se le pasa Te irá mejor con ella Tragando pa' ella Y limpiando la casa Le dobi Gracias.